bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo una nueva arma legendaria que como acompañante es muy pero que muy potente mínimo haréis 400.000 de daño medio millón e incluso en algunas ocasiones he hecho un millón y medio y dos dos millones también depende de las circunstancias si hay algún bufo una bestia a corto alcance y digo acompañante porque realmente lo estoy utilizando como arma secundaria yo tengo mi principal y luego tengo esta para petar además voy a explicar la combinación de modificadores que podéis utilizar con esta arma pero ojo ya que cada uno pues lo utilice como quiera yo voy a dar mi recomendación y como lo estoy utilizando por tanto hablaremos de los pros y los contras veremos cuáles son los modificadores y también vamos a ver un pequeño vídeo en acción pero antes de comenzar recuerda que en la descripción os dejo el grupo de discord y si te gusta este contenido pues suscríbete os presento esta legendaria la guillotina y si realmente se trata de una escopeta y aquí viene ya pues los primeros pros y los primeros contras ten en cuenta que como se trata de una escopeta no tiene largo alcance por lo que lo recomiendo solamente para aquellos jugadores pues que de vez en cuando entre en combates cercanos digo de vez en cuando por eso se trata de un arma secundaria porque te va a venir genial para ese momento en que te rodean yo lo estoy utilizando para el piromante pero también lo he utilizado para el tecnomante y bueno sirve para cualquiera devastador ilusionista para el que quiera pero claro está para algunos irá mejor que para otros el cargador es muy pequeño pero no preocuparos porque no se va a utilizar de forma continua una cadencia muy baja tampoco nos preocupa eso mucho daño como estoy comprobando más de 30.000 de daño una recarga de dos segundos que esto sí que va a venir muy bien y quiero aclarar de nuevo pues que la contra es sobre todo el corto alcance y no lo digo solamente por el arma sino también por los modificadores que vamos a utilizar bueno yo con el piromante pues como estoy utilizando continuamente habilidades estoy muy cerca de los enemigos pero ya que cada uno pues decida si quiere llevarlo o no y me viene bestial como primer modificador que viene ya con el arma explosión de radiación este ya viene con el arma ojo recargar crea una pequeña explosión que inflige vulnerabilidad y causa x de daño a los enemigos dentro de un radio de 5 metros como estáis viendo pues ya tenemos un rango de 5 metros tener en cuenta un detalle que no solamente causa daño sino que inflige vulnerabilidad por lo que vamos a debilitar muchísimo más al enemigo y este pues lo he combinado con el siguiente modificador yo he añadido viento que es humbroso recargar crea una fuerte explosión a tu alrededor que inflige x de daño bastante a los enemigos dentro de un radio de 8 metros fijaros que ambos modificadores se utilizan cuando se recarga ya vais viendo por dónde van los tiros nunca mejor dicho pues bien cuando se recarga se activan estos dos modificadores ten en cuenta que el primero tarda como unos 6 segundos para reactivarse y el otro pues 8 segundos prácticamente están muy igualados visto esto pues ahora voy a explicar un poco el funcionamiento es decir cómo tendríamos que utilizarlo pues adelanto que no es un arma para estar utilizándolo de forma continua porque para eso tendremos nuestra arma principal sin embargo cuando yo esté disparando con mi arma principal y tenga varios enemigos muy cerca cambiaremos de arma disparamos solamente un tiro y recargamos muchas veces pues cuando intentamos recargar y cambiamos de arma antes de que acabe la recarga se queda como en proceso por lo que si volvemos otra vez al arma va a intentar recargar de nuevo y se activa otra vez a lo que me refiero lo siguiente cuando estamos disparando con nuestra arma principal directamente cambiamos disparamos recargamos y cambiamos de nuevo a la principal tal cual ahora lo voy a hacer sin apuntar para que lo veáis perfectamente estamos disparando cambiamos disparamos recargamos y cambiamos de nuevo a la principal de esa forma lo hacemos muy rápidamente con los enemigos que nos rodea y os puedo asegurar que revienta tan simple como eso bueno simple hay que ponerlo en práctica yo aseguro como he comentado antes que puede llegar a quitar hasta un millón y medio dos millones y ahora voy a dejar un pequeño ejemplo para que lo veáis en acción para que lo veáis en acción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os lo voy a traer. Un video rapidito para vosotros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro video. Chao.